Los dos nominados del equipo rojo son Brenda y Sergio con 5 votos cada uno. Cualquiera de nosotros puede caer, nos duele mucho nominar a nuestros amigos, es muy difícil. De hecho yo no pude nominar a Ser, por ejemplo, porque me auto nominé. Hace un juego como que no sabe. Nacho le pide, tocame a mí, tocame a mí, dice Nacho. ¡Otra vez, Paio! ¡No tocó a Paio de vuelta! Bueno, la nominación... ¡Ay, Dios! Estaba entre Paula y Paio, pero la realidad es que Paula no jugó nunca, no la vi jugar. Y no creo que después la lesión vuelva con mucha fuerza, porque después de una lesión el cuerpo no vuelve igual. La verdad que esto me debilita mucho. Siento un poco de culpa también, porque no estoy jugando. O sea, yo sé que si yo estoy jugando los puntajes, estoy convencida que serían diferentes. Al estar Paula lesionada más de un año, básicamente, porque yo desde que llegué a combate no jugué con ella, nos favoreció. Necesito volver, necesito volver y tratar de que esto no vuelva a pasar. Nuevamente nominado, sí, me la esperaba. Y bueno, nada, será lo que tengan que ser. Yo como capitán, obviamente quiero que se quede Paio y apuesto a Paio. No voy a hablar con el capitán, creo que no hace falta. No creo que nada de lo que vaya a decir vaya a cambiar lo que él piensa y sienta. ¿Quieres hacer campaña por Paio? Sí, voy a ayudar. No sé, chicos. Lo que me está pasando es que extrañé muchísimo estar acá. Extrañé mucho la adrenalina que viví acá. Extrañé mucho la gente que hay acá. Y volver acá y saber que ya me estoy a punto de ir de vuelta es como medio fuerte. Es medio choqueante. No, no, la verdad no sé. Si se quedan ellos, voy a estar feliz por ellos. Y si me puedo quedar, nada, contenta de poder seguir en combate. Tenemos fe de que se vaya a un experimentado. Ojalá, ojalá que nos haga bien.